Por venir a ver tu cara tuve que rodear veredas Si no puedes hoy, mañana o me avisas cuando puedas Pídame a con ese modo hasta dudo que me quieras Si me matan a balazos que sea con metralladora Aunque me hagan mis pedazos siempre soy el que te adora Que de morir en tus brazos aunque seas mancornadora Y yo siempre digo que jamás me rajo que me den De arriba o que me den de abajo y no más Por eso voy a echarme un trago yo jamás Me asusto de las cosas que hago Entre el mar y las estrellas se pasean Las blancas nubes Si te casas tú conmigo hasta de princesa subes Y si no te doy un tiro eso es pa' que no lo dudes Y yo siempre digo que jamás me rajo que me den De arriba o que me den de abajo y no más Por eso voy a echarme un trago yo jamás Me asusto de las cosas que hago